Te invitamos a disfrutar de los lugares que no conoces de la República Dominicana Sin dinero y sin maletas ¿Cómo que sin dinero? Con poco dinero Gastando poco y gozando al macho Aventuras, gastronomía, cultura y vida nocturna Sin maletas Un viaje sin coro no es viaje La aventura inicia con los invitados de Yoleni ¿Quiénes serán? ¡Hola! ¡Jarito, que llegué! ¡Dar ruñes! ¡Dar ruñes! Yo te dije que era de una vez Y los invitados son Los Teque Teque ¡Carrito! ¡Hola, amigos mío, mami! ¡Hola, a ti me gusta! ¿Y para dónde tú me quieres llevar? Vamos a hacer una puertica, vamos a coger carretera ahora ¿Carretera? Sí ¿Vámonos, vámonos, escucha? ¿Está involucrado en la vecina? ¿Y dónde está Tracy? En su casa, yo le llamé a dormir ¿Y para qué? ¿Cómo que y para qué? ¿Y para qué? ¿Cuándo? 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 Porque yo no me levanto ni me ha estado hasta ahora Bueno, hermano Yo tenía que ir a ver el último Saluda a Tracy Ella es culpada por lo mismo Te hago nada más un pico chiste Y un poquito en la boca Para mí ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Para robarme la de una vez? Quiero saber Ellos no saben que Yoleni los va a llevar a Jarabacoa A gozar de saltos, de ecoturismo en general Y de la mejor arepa de la República Dominicana Pero antes necesitan la ropa indicada para esta aventura Los pioneros te la moda en la playa Con guantes y todos los tequetekes Eso es, pues somos diferentes Te la moda en una vez Pero ¿y qué juez? ¿Y qué baila es? Pero yo no soy un tucco muchacha Yo no te voy a comer Yo quiero ser tu amiguito Véngame esa luna Chicos, nos vamos a montar caballos que vamos, ¿eh? Así que tranquilos ¿Para qué? ¿Para llamarla? ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Para robármela de una vez, quiero su nombre? 334.75 Y por si acaso tengo otras facturas Y esta dice... 3724.85 Y esta dice... Que a mí tú me liquidees conmigo Y llénalo Regular 0-0 Rancho Jarabacoa Desde 1993 Pioneros en el turismo de montaña Rappelling Excursiones a caballo Safari Y el lugar indicado para practicar rafting en el país Yo me traje a estos chicos escondidos Ellos no sabían para dónde los trajeron Así que ellos van a experimentar Porque yo soy... Me encanta la adrenalina Y todo eso Deportes extremos Pero ellos... Nada que ver Tú nada más lo ves grande Yo lo más que me voy a montar una estrellita Pero son muy megras Yo me mandí Y además fue una persona que me chocó Y me fui Pero aquí vamos a vivir una experiencia Totalmente diferente ¡Claro que sí! Llena de aventuras ¡Claro que sí! ¡Llena de aventuras! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Tú no sabías que el maíz es bueno para la vista? ¿El maíz? ¿La zanahoria? No, el maíz ¿El maíz por qué? Porque tú nunca has visto un gallo o una gallina con lente Y desde que nace hasta que muere comiendo este maíz ¡Llena de aventuras! ¡Llena de aventuras! ¡Llena de aventuras! ¡No hay dieta hoy! ¡No, no, no! ¡No hay acción! Ya comieron, ya no hay queja Ahora no son ¿Y por qué? ¿Y por qué tenés la ropa por acá? ¿Ya no podemos cambiar ya? ¡Claro! ¡Ah! ¡Pues vamos a rir! ¡Pues tenemos un traje de los sonradis! ¡Ah! ¡Pues sí! ¡Y con todo, con todo! ¡A poco el cajón! ¡A poco el cajón! Licenciales Mire, pues si ustedes no entienden, mi gente dice que esta gente no son responsables Casi unos arranca-lanca ¡Chao, chao! ¿Alguien sabe? Mi madre, mami, pero no te quille Dime, te va de tequeteque ahora Pero mami, pero no te quille Dime, te va de tequeteque ahora Tequeteque ahora Amanecer ¿Con quién? ¡Con él! ¡Ay, coño! ¡Uh! ¡Uh! Ustedes no tienen bujía para hacer lo que nosotros vamos a hacer Ahora nosotros que somos unos locos Es que siempre nos solicitan para eso ¡Atención! ¡Listo! ¡Moviendo el camión! ¡Un, dos! ¡Atención! 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 Amén ¡Atención! Amén 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 Bienvenido al Jacket del Norte, ese es el nombre del río, el río más largo que tiene la isla, la República Dominicana. Mi nombre es Mario y voy a estar con ustedes de aproximadamente una hora cuarenta minutos en esta aventura. Bienvenido a Rafting, Anjos de la Bacoa, ya que del norte es el río más largo del país, nace a 2.580 metros sobre el nivel del mar, en la loma rosilla de la cordillera central y desemboca en la bahía de Montecristi. Gracias a su turbulencia, es el lugar perfecto para practicar rafting en el país. Rafting, uno de los deportes de aventura de mayor popularidad, que no exige un alto grado de capacitación para practicarlo. Además, no es tan peligroso como parece, ya que el bote absorbe todos los golpes. Su único requisito es evitar las rocas y no caer en el agua. ¿Sucho? ¿No? ¿Y si yo me pongo primero para tú? No, no, no. ¿Y si yo me pongo primero para tú? ¡Señores! ¡Me están haciendo sentir culpable! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Exterminator! ¡Allá vamos! ¡Esta es la hita que se llama Exterminator! ¡Vamos! 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 Esto es adrenalina, esto es aventura, esto es naturaleza, esto es... Entonces cuando ustedes le digan, vamos a Jarabacoa a cerrar, ¿a qué rancho te vamos? Rancho Jarabacoa. ¡Ahí es! Ya tú sabes que lo que es. ¡Uy, una bulla, que lo que es! ¡Oye! ¡A ti vos! Oye. Hay que venir, hay que venir a conocer su país, su país, mi gente. Estamos aquí en Jarabacoa. Es una experiencia inolvidable, es la primera vez que hacemos esto. Y le prometo que vamos a volver. Y estamos activos. Tu salvavidas, tu salvavidas fui yo, manito. Bueno, hemos llegado al final de nuestro recorrido gracias a Rancho Jarabacoa. Chico, ¿qué tal la experiencia? Increíble. Una experiencia increíble. Disfrutamos, nos divertimos, deportes extremos, una aventura súper excitante. Lo invitamos a todos para acá, niños. Oye, esto es una experiencia que hay que vivirla en familia. Por sólo 45 dólares, con desayuno y almuerzo incluido. Usted venga para acá porque la experiencia es única e inolvidable y usted tiene que vivirla. Y como siempre, como buen dominicano, de recuerdo, me voy a llevar este remo. Y ya tú sabes que es lo que. Después de esta aventura, como que hace un poquito de hambre. Un poquito. Vamos a rimarlo. Después de esta aventura, nos vamos a dar unas harturas. Hay pileta de hambre. I'm hungry. Ay, ya llegó lo más bueno. Llegamos. Llegó el momento de la verdad. Alta Vista Restaurante. Es un lugar ideal para disfrutar, relajarse y compartir en familia. En un ambiente rodeado por la naturaleza y una vista espectacular. Está bueno. Excelentes las atenciones de Alta Vista. Este lugar es maravilloso, excelente las atenciones, la comida exquisita a la vista. Dios mío, qué vista tan hermosa. Oye, todo es toda una experiencia y hay que vivirla, papá. Hay que vivirla. Para poder sentirla y poder pesarla. Y saborearla, eh. Lo mejor de todo es que aparte de todas estas excelencias, excelentes precios, señores, nos salió la cena completa por solo 4,313. O sea, un lugar de primera, comida de primera, atenciones de primera y los precios súper asequibles. Un lugar para venir en familia, un lugar para venir con su esposa, con su pareja. Esto es increíble. Hasta el todo no me cambió. Bueno, señores, hemos disfrutado bastante. Gracias a Dios pudimos tener un recorrido espectacular. Traje a los chicos a Jarabacoa, tuvimos una experiencia maravillosa y hemos terminado. Esa sí que nos van a robar siempre, robarnos a diario. Está listo. Oye, la vida mía. Hemos terminado la primera entrega de sin maletas. Ah, sin maletas. Sí. Tú vas a hacer como si maletas tú nos robaste este rol. Que no dormimos ni nada de todo, se la pasamos chévere. Ahora nos toca a nosotros, linda. ¿Sabes para que nos va con nosotros? Vámonos. Vámonos en artistaje, hoy vamos a cantar y te va con nosotros. Así que vámonos, vámonos. Y las energías de los chicos permitieron que toda esta aventura terminara en tremendo rumbón, con un concierto de nuestros invitados. Cuando yo llegué, pues entre, porque ya solé y me entregué. Cuando yo llegué, pues entre, porque ya solé y me entregué. Me jude, me jude, me jude, me jude, me jude. Me jude, me jude, me jude. Me jude, me jude. Me jude. Me jude. Me jude a la mafechura, me jude. Me jude. Me jude. Me jude. Tú ya te lo jude, vos loco. Me jude. Nosotras nos montan, yo no sé cómo estamos cantando aquí. No, pero están todos. Nos montan un post, una bata y nada. Esa es una sorpresa que viene por ahí. Nos fuimos sin paleta de viaje. Sí. Oye, ¿para qué es lo que? Vamos a seguir cantando temas, mami chula. Esa es una sorpresa. Esa es una sorpresa que viene por ahí. Esa es una sorpresa que viene por ahí.